La 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 Bienvenidos al tu sabias un espacio, nosotros compartimos datos, consejos o cosas sobre cualquier tema y en el dia de hoy vamos a hablar cosas extrañas, perdón, las cosas mas extrañas prohibidas alrededor del mundo Doblar canciones En 2005, el gobierno de Turkmenistán prohibió hacer doblaje en programas de televisión y en eventos culturales con el fin de preservar la verdadera cultura. Incluso también prohibieron la ópera y el ballet tras considerarlos innecesarios. Oye, esa locura. En el 2005, no. Pero sí, bueno. Muchos artistas no pueden, Brynipi no podía cantar entonces ahí en Turkmenistán. En Turkmenistán. Porque si prohibían el doblaje, ya no podía ir para allá. Reencarnar sin permiso. Una ley del 2007 en China acerca de las medidas administrativas para la reencarnación de budas viventes en el budismo tibetano logró que fuera ilegal para los monjes budistas reencarnar sin la aprobación previa del gobierno. Ley que busca poner freno a la generación de nuevos dioses. ¿Y cómo saben ellos que vivían sin reencarnar? Es una locura. Tenían que tener el permiso para reencarnar, pero ¿cómo saben ellos que iban a reencarnar? ¿Y cómo el espíritu se iba a llevar ese permiso también? Exacto. Ese espíritu iba a andar como la tejeta de vacunación. Ay, Dios mío. Ratificada. Mira, y Nuria le iba a aparecer. El bebé iba a nacer con una cosa en la mano. Señores, ¿vieron a Nuria ayer? Digo, el sábado. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Con Santana Barber Shop. No. Anda, tú estás en este país como si tú no estuvieras. Sí, no, él quiere que él está allá en los Unidos. Pero una pregunta, ¿qué pasó? Se saben todos los temas, se saben todos los chismes de allá de la lucha de Hollywood. Pero una pregunta, hay oyentes que no saben. ¿No te voy a contar? Se saben todos los chismes de la lucha de Hollywood. Oye, peinados, cola de caballo en hombres. Prohibidito. Graciela, ¿cuéntan los oyentes lo de la Barber Shop? Mira, lo que sucedió con Santana Barber Shop fue que ella le cayó. Ah, bueno. Están diciendo que supuestamente alegadamente hay casos de proxenetismo, prostitución. Y ella dice, vamos a llamar las cosas por lo que son. Y él, mi amor, con su carita de él, se sentó con Nuria, habló con Nuria, mi amor, no sé para qué. Ay, Dios mío, eso está fuerte. Lo que sí no entiendo, porque trajeron a colación una situación que hubo con un accidente de carro, de una de las bailarinas, porque eso tampoco es culpa de él, ¿me entiendes? Claro que no. Pero sí, lo desmienten algunas cosas, porque él dice que él la llevaba y la buscaba a todos los sitios. También las chicas tienen OnlyFans y él es que maneja los ingresos, administra eso. Hay menores que van a esas barberías también. Y las mujeres le bailan. De todo, no te rías, mi hijo, eso está mal. ¿A ti te gusta eso? No, ¿el qué me gusta? El can de... ¿Que te bailen? No, mi amor, no me gusta que me bailen. Se equivocaron ustedes. A mí me dio risa, perdón, por la forma en la que tú estás contando eso tan feo. ¿Y qué hago? Me tiro al piso de a gritos. Ojalá que, pues, la procuraduría se encaje. Pero cuéntalo, cuéntalo de verdad. ¿Pero qué cuéntalo? Pero sin así... Yo estoy contando de mentira. Con una actitud de burlonia. ¿Quién dijo? Esa es tu interpretación, mi amor. Mira, mi amor. ¿Puedo seguir? Nix Cosmetics. No, mi amor, yo te estoy dejando. Ah, no, porque yo te estoy contestando. Mira, peinado cola hombres de caballo en hombres. El gobierno de Irán sacó a la luz en el 2012. Una lista de peinado apropiado para hombres, dentro de la cual está prohibido que lleven cola de caballo, que usen largo el cabello de atrás y corto por delante. ¿Largo atrás? Ah, es el mullet. Eso muy bien, que lo prohiban. Eso es horrible. Bien prohibido está. Y tampoco que traigan pelo demasiado parado. Alain, preso. La perra es preso. Mira, el mullet, ¿por qué no te gusta? Eso está horrible. Hay gente que le queda bien su mullet. Ah, ¿quién? Dime una, gente. Dime una. Es que no sé ahora mismo a quién le puede quedar bien. Dime una. En una investigación periodística, búsquenme a alguien que le quede bien el mullet. El mullet. Depende, depende. Hay caras que... Yo no, porque yo pareciera, ya tú sabes, horrible con mi mullet. Yo no voy a hablar a ti. Porque no creo que me quedaría bien. Pechos pequeños en pornografía. Oye. Algunos políticos australianos pensaban que la pornografía que mostraba mujeres con pechos que ellos consideraban pequeños, podrían incentivar la pedofilia. Por esta razón, la Junta de Clasificación Australiana decidió que en la clasificación de estas películas solo podrían mostrar grandes atributos. Y esos son temas para debatirlo en una vaina de diputados. De políticos. De políticos. ¿Y qué es eso, señores? Por Dios. Digo, todos los políticos ven pornografía. Es que yo quería ver el pecho grande, que se dejen de cosas. ¿Eh? Eso es lo que ellos querían ver. Mullet. Vamos a ver. Vamos a ver los mullet. Brad Pitt tiene un mullet. A Brad Pitt le queda bien todo. Así sea un mohock. Él no tiene mullet ahora. Eso era del 80, seguro. Exacto. De los hace años. Mira. ¿Tú vas a decir que le queda feo? Mi amor, ese peinado está horrible. Pero a Brad Pitt le queda feo. Sí, le queda feo. Puede ser el papa. ¿Y el papa qué tiene que ver? ¿El papa era el número hermoso? Queriendo te decir, puede ser lo máximo. Tú a Ale no le acepta un mullet. Es un mullet. Ustedes están mal. Ustedes están mal. Ah, pues. Ale no. No le queda el mullet, no. ¿Y por qué te veis así? ¿No tiene pelo para mullet? Depende, está en eso. No, mi amor. Por eso Ale está a punto de ser buqui. ¿Tú dices? Está al camino a ser buqui. Es un trabajo fuerte, pero lo logramos. Mira, búscate ahí mullet. No di que Brad Pitt con mullet. ¿Cómo es? Mullet. Mullet. Rafa sabe inglés, mi amor. Rafa lo buscó como era. Mi amor, yo no le estoy diciendo lenguaje. Yo estoy diciendo que me busquen mullet, no de Brad Pitt. Que me busquen mullet, mullet. De verdad, como son. No me ve. Ah, pero es el peinado de los peloteros. Eso no es mullet. Déjame ver. Es el mullet, graciela. El que tiene la peladita caliente ahí, larguísimo atrás. Ajá, este. Con un tichero azul. Ajá. Ale Zoom. Ese. Traditional mullet book, entonces. Ah, bueno. Eso está horrible. ¿Quién anda así por el mundo? Dame, déjame ver. ¿Cuál es que está fe? Trita indiana. Como tapa esos plumas, como ridículo. Horrible. Ay, Dios mío. Amor, eso no... Mira, yo sé que voy, chao. Mira, dice aquí, viajar en el tiempo. Ah, bueno. A pesar de que aún no es posible un viaje en el tiempo, en China están prohibidas las películas que tengan que ver con viajar al futuro, como volver al futuro. ¿Qué? Ay, mi madre. O sea, Back to the Future no se puede proyectar ahí. Prohibide. Pero, ¿y qué es eso, señor? De verdad. Adelante. ¿Quién sí? Graciela. Ah, ya se acabó. Ok. Mira, jeans en Corea del Norte. No, 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 no. Yo no puedo. Al que se ponga aquí le canta. No, 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 no. Solo los jeans azules están prohibidos en Corea del Norte. Los de color negro, no. La razón es que el color azul lo asocian fácilmente con los Estados Unidos, el cual es el gran enemigo del régimen comunista. Yo no lo puedo creer eso. Pero de verdad, esos dos están validados. Tú tienes que tener tolerancia, mi amor. Esas son las reglas de la gente que viven en los diferentes países. Morir en el Parlamento Británico. Morir en la casa del Parlamento en el Reino Unido no está permitido, ya que cualquiera que muera adentro tiene derecho a un funeral de Estado. Y por eso, y por obvias razones, el gobierno no tiene ninguna intención de hacerse cargo de algo semejante. O sea, no te puedes morir aquí, muérete afuera. Señores, ¿por qué es eso, de verdad? Qué locura. Pero es el Parlamento. Claro. En la casa del Parlamento. En la casa del Parlamento, mi amor. Pero ajá, y tú vas, o sea, tú vas a, 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 ¿cómo se llama esto? A controlar tu, tu vida. Tu muerte. A menos que te suicides. Cuando se acaba la asamblea. Pa' fuerte. En diez. No te mueres ahora, espérate. En diez caigo. Quedarse sin gasolina en la autopista. Si vas a conducir en una autopista de Alemania, antes de salir debes verificar que el tanque de tu gasolina esté lleno, ya que en caso de que te quedes sin gasolina, estás cometiendo un delito, además de que está prohibido caminar por la autopista para ir en búsqueda de combustible. Tú, eso sí lo puedes entender. Estoy de acuerdo. O sea, ¿te ponen tu multa? ¿Y si se le salió la gasolina por accidente? No, pero si se le salió la gasolina por accidente caminando, manejando en una carretera, ¿el carro ve plota? ¿Ah, ve plota? No sabía. Pero ¿y cómo va a tener una fuga de gasolina así, dejando la gasolina en medio de la calle? Puede que pase. Ay, Dios mío. Y estos son algunos datos que a lo mejor no sabías que están prohibidos alrededor del mundo. Si el fin de semana desbarataste de la calle, no desbarates tu bolsillo. Pide tu combo del lunes como en Taco Bell. Un delicioso burrito cinco capas, un crunchy taco duro original y papitas fritas regulares por solo 285 pesitos. Disponible todos los lunes en todos nuestros restaurantes en Santo Domingo, Santiago y Blumol, Punta Cana. No aplica delivery, Taco Bell. Por ahí vinimos con el cuente todo. Vamos a hablar de mañas, de cosas que no comemos. Yautía, yo pensé que él dijo yautía. La yautía es rica. La yautía es rica. Amarilla, con mantequilla. Pero él no la sabe en San Cochá porque sale dura. Permiso. Sale dura. Yautía Coco. Riquísima. Dios bendiga. Pero también a veces sale dura y no la saben. ¿Sabes que yo no como ñame? Ay, a mí me gustó. Yo soy vivero. No sé cómo la gente lo ve.